Se preguntaba por qué estaba así, inmóvil en medio de la multitud. Ya venían sucediendo cosas raras. Un amigo había dejado hace poco su puesto de gerente general de IBM para baldear todas las mañanas a María Marta Serralima. Un compañero de la primaria había comenzado a convertirse en judío en las noches de luna llena. Y ahora, él sintiendo esa inmovilidad, mirando hacia arriba, viendo ese gigantesco dedo del niño que pasaba de aquí para allá, acercándose, rozándolos a todos. Yo ya lo vi, decía un adulto que estaba al lado del niño. Y otra vez el dedo del niño paseándose por sobre sus cabezas, casi tocando su gorro. Acá está, dijo el niño. Y el dedo ahora se acercaba y se posaba sobre su pulo a ver a rayas rojas y blancas. A la mierda, soy Wally, dijo para sí mismo. Luego el niño corrió la página y fue a buscarlo en un gran dibujo de una multitud asistiendo a un recital del chaqueño Palavechino, en Berazategui.